Una lluvia generalizada se registró la mañana de este miércoles 22 de noviembre en la Ciudad de México y con ello varias complicaciones en el transporte público y vialidades. De acuerdo con reportes del C5 y bomberos de la Ciudad de México, se reportaron encharcamientos en Avenida Tlahuac y Manuel M. López. También se reportó otro encharcamiento a la altura de la autopista México-Puebla. Debido a la lluvia, el Metro de la Ciudad de México informó que se implementó la marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes en la línea 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A y B fue lento. También se reportaron accidentes en diferentes puntos de la ciudad por la lluvia y el pavimento mojado. Uno de estos se reportó en la colonia Santa María de la Rivera, donde un autobús de transporte público y un automóvil compacto chocaron en carriles laterales de circuito interior entre la calzada México-Tenochtitlán y EG2 Norte.